Crisis es la palabra de este 2024, la crisis del agua, la crisis de seguridad y hoy en Puebla, la crisis de la basura. El pasado 21 de marzo, pobladores de la región cerraron la carretera estatal Calván San Pedro Cholula para exigir la clausura del relleno sanitario de dicho municipio por la severa contaminación del agua. Ante la protesta, el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla ha dicho que San Pedro y San Andrés Cholula, así como Coutlancingo, Huecochotcingo, Amozoc y Santa Clara Ocoyucan, firmaron convenios para verter sus desechos sólidos en el de Chiltepeque, ubicado en la capital. Pero, ¿en qué condiciones se encuentran este y los demás rellenos sanitarios del estado? Francisco Javier Sánchez Ruiz, académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable del UPEP, mencionó que en noviembre de 2023 el relleno de Chiltepeque estaba viviendo horas extras y lo más que podía soportar porque se habían adquirido nuevos espacios de terrenos y otros espacios que están dentro de las mismas celdas era de medio año. El estado de Puebla cuenta con 94 rellenos sanitarios de los cuales, según datos de Ligabim, solo 24 cumplen con los lineamientos establecidos por la Semarnat, entre los que figuran Coutlanico en Aquixla, San Juan Ocelanacaxla en Huehuetla, Chiltepeque en la capital, Pozo la Corona en Tepe Maxalco y Tochnene en Tlacotepec de Benito Juárez. Aunque los rellenos de Atlixco y Chalchicomula de Sesma cumplen con los lineamientos de la dependencia, el periodo de vida de estos está a punto de culminar. En febrero del año pasado, el gobierno del estado de Puebla inauguró el relleno sanitario de San José Chiapa, con el objetivo de reducir la contaminación del medio ambiente y brindar servicios a los municipios de Nopalucan, San José Chiapa y el de Rafael Lara Grajales. El sitio tiene capacidad para 300 toneladas de residuos sólidos urbanos y otros municipios que también se verán beneficiados son Acajete, Amozoc, Tepeaca, Oriental y Tepatlaxco. En febrero de este año, la titular de la secretaria del medio ambiente en ese momento, Beatriz Manrique Gavara, resaltó que es posible mejorar los rellenos existentes, tales como el de Chiltepec en la capital, el de Tepeaca y San Martín Texmelucan. Por su parte, el secretario de Gobernación, Javier Aquino, así como el gobernador Sergio Salomón, pidieron a la población tomar conciencia sobre el cierre del relleno sanitario de Cholula, pues comentan que deben entender que en algún lado deben terminar los desechos. Para Meganoticias, Enrique González.